hola hola qué tal bienvenidos a cocina con uno y algo más pues qué creen que vamos a preparar pues hoy vamos a hacer el cantarito o conocido como jarrito loco pues bueno yo voy a pasar la cámara para que veas qué ingredientes vamos a ocupar vale pero antes de que se me olvide porque si se me olvida pues invitarte a que sigas en el canal invitarte a que invites a suscribirse es gratis que presionen la campanita donde dice todas las notificaciones ahí esté cuando yo haga un vídeo nuevo tú serás el primero en recibirlo y bueno pues regálame un dedito arriba y por favor ayúdame no quitando los comerciales eso a mí me ayuda mucho y bueno pues también invitarte al segundo canal que está padrísimo y vamos a ver qué necesitamos bueno como ves aquí tenemos chamoy mi chamoy se ve así porque mi chamoy es casero yo lo hice vamos a necesitar chile en polvo que es piquín jugo de naranja jugo de toronja lo puedes comprar así y el jugo igual así refresco ya saben cuál y pues el especial esto es para otra cosa el tequila qué te parece y pues el cantarito pues regreso a la cámara celular para que veas qué vamos a hacer bueno bueno pues aquí ya vamos a empezar voy a retirar un poco los limones y qué voy a hacer pues con si tú gusta le puedes poner que lo yo no le voy a poner te voy a decir por qué porque en primera pues aquí está haciendo frío y en segunda todo está mega frío esto lo retiro desde cuando quería yo probar esto pero pues no se podía lo retiro aquí voy a poner un poco de limón qué padre verdad voy a poner primero voy a poner esto déjenme destapar todo puedes ponerle hasta dos onzas de licor ese es el gusto este es tequila así que ya sabes yo le voy a poner una onza saben que como soy muy cobarde media onza casi licor no todo me gusta más la cerveza pero bueno ustedes si quieren le ponen pues los puspos la dos no bueno la grande ahí está esperemos no nos haga daño acuérdense que tenemos refugio gástrico y bueno pues esta sí le voy a poner esta más porque a mí casi esto de licor no es lo mío pero bueno esto es a honor a ustedes esto está perfecto para un 15 de septiembre y todo eso listo yo retiro todo porque sólo tirarlo y bueno faltan los toques finales te puedes poner también una una rodaja de naranja yo le voy a poner este y pues así queda así que qué te parece pues a probar déjenme menear un poco listo bueno pues ya está aquí nuestro rico cantarito y delicioso pues qué te parece si lo probamos como ven sí órale bueno pues salud para todos y espero que lo disfruten ya vieron que fue bien rápido qué te parece en lo que yo me quedo disfrutando esto tú vas te vas y prontito y corriendo por todo lo que necesitamos y a disfrutar vale salud para todos le envío un saludo a julio tapia julio te mando un saludo salud para ti la 10 igual te lo mando muchos 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 abrazos para los dos ok yo pues me voy a quedar aquí disfrutando mientras tú estás corriendo me encanta porque no está muy cargado yo soy nueva en esto de alcohol yo casi esto no lo veo pero mala cerveza me gusta más la cerveza honestamente pero así no tan cargado lo puedo disfrutar yo me voy a quedar aquí muy rico bye bye salud